Esta lección la he titulado, Educación, Cultura y Simbolismo. El símbolo vincula al ser humano con la naturaleza, con los dioses, con otros seres humanos, con la cultura. Ahí radica su poder. Las reflexiones que presento provienen de dos fuentes principales. Mi experiencia como maestra durante varios años en la educación escolar y superior, y algunas comprensiones alcanzadas en mi estudio doctoral donde mostré los alcances de la dimensión mítica en la formación humana. Empezaré diciendo cómo entiendo los conceptos de educación, cultura y símbolo, y dónde ubico este último. Luego plantearé las razones por las cuales posiciono el símbolo en un lugar privilegiado dentro de la cultura y sus posibilidades en escenarios educativos. Al final presentaré algunas problematizaciones y apuestas necesarias de consideración en los ámbitos social y educativo. Primera parte de los conceptos. Entiendo la educación como el escenario mayor de posibilidades de reconocimiento, formación y transformación de los seres humanos, que no se reduce a las instituciones creadas para tal fin, pero que, si tiene lugar en ellas, se maximizan las posibilidades formativas y el desarrollo humano de quienes participan de ésta. Comprendo la cultura como un sistema de organización, sígnico y simbólico, surgido y producido por el ser humano que le orienta en el mundo, favorece su vida en sociedad, su acción con finalidad, su experiencia con significado y sentido. Como dice Clifford Geertz, no es sólo un ornamento de la existencia, sino que es una condición esencial de ella. Todo lo que somos, ideas, valores, actos, el propio sistema nervioso por su relación con las emociones, son construcciones culturales. Nada hay del ser humano por fuera de la cultura. Frente al concepto símbolo, voy a extenderme a algo más. Asumo el símbolo a partir de las conceptualizaciones del grupo interdisciplinar denominado Círculo de Eranos, que se reunió desde 1933 en Ascona, Suiza, inspirado por Carl Gustav Jung. Este grupo se encontró anualmente por 50 años para conferenciar y elaborar una arquetipología de la cultura. Fruto de ello, se produjeron unos anuarios que se publicaron en 57 volúmenes en español hasta el año 1993 a través de la editorial Atropos. La importancia de la obra de Eranos para el campo de la simbólica de la cultura radica en que, por primera vez, se construyen unas pautas culturales de comprensión del mundo con la ventaja de una investigación multidisciplinar de carácter filosófico-científico que se desplazó de las naciones junguianas de inconsciente colectivo y arquetipo hacia un planteamiento más abierto y cultural. James Hillman, fundador de una psicología arquetipal o imaginal, por ejemplo, concibe ambos conceptos de un modo más culturalista. El inconsciente colectivo sería nuestra memoria e imaginación, mientras que el arquetipo correspondería con las imágenes fundamentales. Lo interesante de esta apertura disciplinar y cultural del grupo de Eranos es que se teje un puente entre lo arquetipal propio de Jung y lo imaginal todos los estudios coeyunguianos, donde el simbolismo es el campo intermedio o intermediador de los diferentes contrarios, materia y espíritu, por su carácter relacional. Y acá me sitúo de modo general para pensar el lugar del símbolo en la cultura y sus implicaciones educativas. Es decir, desde la idea de que existe un imaginario simbólico que ofrece una visión mediadora para comprender el mundo. La razón de esta opción es la escasez de miradas situadas en el campo educativo que aporten en la reinstauración de lo simbólico para comprender problemáticas sociales y culturales. Y me ubico, de igual modo, en una perspectiva más particular, en la filosofía de Ernst Cacire, porque aborda los conceptos de pensamiento mítico y pensamiento racional, ambos atravesados por el lenguaje. También recojo la antropología de Gilbert Dugá, quien analiza su corte del imaginario, sus dinámicas simbólicas y logra clasificarlas en tres grandes grupos. Ascensión aneuróico, una simbólica más patriarcal-racional. Desvencional o místico, más matriarcal, naturalista y sintético o diseminatorio, simbolismo fratriarcal, personalista, de carácter mediador. Con esta organización se explican comportamientos y cosmovisiones culturales que antes se miraban por separado. Asimismo, me sitúo en la hermenéutica simbólica de Andrés Ortizos Cés, porque plantea un método coherente con la naturaleza del símbolo, gracias a que, por su mediación, se le puede estudiar la cultura con la condición de mantener la tensión y el movimiento permanente de ida y vuelta entre la lógica y lo mítico. Y asumo la antropología simbólica de Luis Duque por su exhaustiva revisión multidisciplinar en torno del papel que ha jugado el símbolo en la cultura, y por contribuir a posicionar ese inestable equilibrio entre lo explicativo, que ataña a lo cerrado, a lo unívoco y a las definiciones abstractas, o sea, a logos, y lo narrativo, que por el contrario, concierne algo abierto, plurivoco, donde se admite la sugerencia y la alusión simbólicas, y que corresponde al mitos. Dicho equilibrio inestable entre mitos y logos es una vía hacia una factible comunicación humanizadora, como lo expresa el mismo autor. He de aclarar que ninguna de estas perspectivas plantea de modo expreso una relación con la educación, y que por lo mismo, entre otros aspectos, me permito presentar en la parte 2, las posibilidades del símbolo en ese territorio tan cercano a gestores de comunicación y política, maestros, directivos, instituciones educativas en general, no sin antes precisar su etimología. Símbolo, simbalo, procede del verbo irregular Diego valo, que significa lanzar, y junto con su prefijo sim, significa iniciar una búsqueda que pretende alcanzar un vínculo. Simbalo es unir, vincular, enlazar, juntar, hacer, coincidir. Por eso el símbolo es una pieza de unión, no es representativo como el signo, sino implicativo, porque alude a estar con. Un ejemplo de esta implicación o vinculación del símbolo es recreada por el filósofo Paxi Lanceros, cuando recuerda en qué consistía la hospitalidad en la Grecia clásica. Para entonces, la hospitalidad generaba una especie de parentesco entre el anfitrión y el huésped, parentesco en que se transmitía a su descendencia. En su inicio, ese símbolo se presentaba como la vértebra de un animal, llamada astragalos o astrágalo, partida en dos mitades que ajustaban de modo perfecto, y así se reconocía su mutua pertenencia cuando se completaba la unidad original. Entonces, cuando se daba la separación, luego de un tiempo de hospitalidad, cada uno de los implicados llevaba una parte de la vértebra, la conservaba y transmitía como herencia, como sello y muestra del tótem de ese vínculo establecido entre las dos familias. Esto aseguraba reconocimiento, favor y acogida. El símbolo era la pieza que garantizaba la unidad con el pasado, que mantenía el recuerdo en la distancia y que aseguraba un reconocimiento en el futuro. No se trataba de un consenso ni de un pacto entre las partes, sino de una profunda implicación afectiva y efectiva. Para el caso que nos ocupa, es de subrayar que las dos partes, anfitrión y huésped, no eran familia de sangre, pero el tiempo de hospitalidad los hacía parientes, y eso había que recordarlo por siempre, había que transmitirlo a las generaciones, había que garantizar algo que ligara a las dos partes que eran distintas, pero a la vez una sola familia. El símbolo aparece entonces para no olvidar, para reconocer al otro en la lejanía, para saber que se forma parte de un todo. Digamos que un símbolo se puede presentar, ya sea a través de formas, fenómenos u objetos de la naturaleza, animales, cuerpos celestes, plantas, o por medio de creaciones humanas como la literatura o el cine, oficios, utensilios u objetos de progreso tecnológico. Pero la simple presencia de estos objetos o creaciones culturales no es ni constituye el símbolo. Podría serlo, siguiendo la idea de hospitalidad en la Grecia clásica, cuando hay un sujeto que, al entrar en relación directa y presente con ese objeto o fenómeno, percibe una resonancia dentro de sí, se siente vinculado a algo que no se explica del todo, pero que experimenta como trascendente y vital para su existencia. Un ejemplo que trae el filósofo y teólogo español Raymond Panícar y que amplio es el siguiente. La bandera de un país es un objeto visible, aquello que dice un país pero que no es un país. La bandera es un simbolizante, lo que simboliza la bandera lo simbolizado, lo simbolizado es la patria. La bandera simboliza la patria, pero si a alguien le prende fuego con la idea de ofender e insultar la patria, no por ello la patria desaparece, pues lo que se ha quemado es un signo. El símbolo trasciende la materialidad, está presente pero también está ausente. El símbolo de la patria aparece y desaparece en el dinamismo relacional de los mismos ciudadanos. La patria, Colombia, no es sólo el territorio físico ni el territorio de nuestro nacimiento, sino lo que se ha vivido y sentido en éste, algo que no es una bandera en sí, sino lo que vincula a cada ciudadano con una historia y unos sueños. Cuando se confunde o se cree que lo simbolizante es lo simbolizado, caemos en la idolatría, el dogmatismo, el fanatismo, porque la imagen que presenta el símbolo, ya lo hemos dicho, no es el símbolo, y porque el símbolo es vínculo esencial entre el ser humano, los dioses, la naturaleza, la cultura en general. Luego de esta precisión sobre los conceptos de educación, cultura y símbolo, doy paso a la segunda parte donde presento la importancia del símbolo en la cultura. Siguiendo el tejido etimológico del término símbolo, que es vínculo, me centraré en dos aspectos, la relación entre símbolo y memoria y la relación entre símbolo y comunicación. Veamos la primera, símbolo y memoria. Entiendo la memoria como una facultad o capacidad humana sin la cual no es posible la construcción del universo simbólico que se manifiesta en la actividad imaginativa, y la entiendo también no sólo como un archivador o depósito de cosas, sino como un movimiento temporal, un movimiento hacia el pasado y hacia el futuro personal, que es también un desplazamiento hacia el pasado y futuro de los otros. Me referiré a dos formas o dos vías de utilización de la memoria, identificadas por Luis Duc en su obra Antropología de la vida cotidiana, que se constituyen en modelos ejemplares del trabajo del símbolo. Una de estas vías va en dirección a la rememoración del pasado, relacionada con lo cultual, y la otra en dirección a la anticipación del futuro, relacionada con la utopía. Incluiré una tercera vía que involucra a las otras dos, enfocada al olvido y relacionada con el perdón. Tenemos entonces rememoración, anticipación y olvido. Miremos estos tres movimientos. Primero, de rememoración. Este movimiento tiene lugar porque la culturalidad o la teatralidad, también el acto comunicativo, son aspectos inherentes de la expresividad humana. En todas las culturas hay una necesidad de praxis ritual. Muchas formas de integración social de carácter público, por ejemplo, sesiones parlamentarias, conciertos masivos, actos religiosos, tienen lugar en un espacio y tiempo muy concretos y significativos, gracias al trabajo del símbolo. El valor del ritual para los sujetos actores que asisten a estos escenarios radica en que toman parte, se movilizan emocionalmente. En medio de la homogeneidad del tiempo y espacio profanos, el ser humano necesita aburrirse a lo sagrado, generar una ruptura de nivel, como dice Mircea Leade. De modo consciente o inconsciente, se desea escapar a la continuidad del tiempo y se desea retornar al pasado, a los gestos y relatos ejemplares. Es decir, se quiere rememorar lo que ha sido, lo que hemos sido con el concurso, por supuesto, de la memoria. Con dicha rememoración se pretende hacer presente lo ausente del pasado, pero no como simple recordación, sino también como posibilidad de reconocimiento en la idea de Paul Riquet. Esa presencia de la ausencia, cuando es reconocida como tal por quien recuerda, se traduce en un reconocimiento de sí. En consecuencia, el recuerdo del pasado se justifica por este acto. Ahora bien, como el ser humano no puede dejar de ser histórico, pues su pertenencia a espacios y tiempos concretos y finitos le condiciona a ellos, los acontecimientos que recuerde siempre estarán tocados por sus sentimientos e intereses presentes, por el grupo social al que pertenezca, por la época en que viva y, con ella, por las creaciones culturales del momento, o como dice el sociólogo Moritz Alba, por los marcos sociales de la memoria de su presente histórico. Por esta razón, esas situaciones y objetos del recuerdo jamás están libres de experiencia vivida y siempre, en palabras de Alba, se hallan autobiográficamente coloreados. Así pues, ubicarse en este presente histórico para rememorar no sólo resulta necesario, sino además determinante en los procesos de construcción social y cultural, entre otras, por dos razones. Es esencial en la configuración de identidad y en la convivencia humana. Vamos con la primera razón. El movimiento de rememoración ayuda en la construcción de identidad porque, desde el presente histórico, con la historia particular de cada ser humano, jamás por fuera de ella, lo que además es imposible, a través del símbolo se pueden generar condiciones que evoquen el recuerdo de un pasado individual, pero en particular de un pasado mítico que se comparte con la humanidad entera. Este recuerdo provocado, más como anamnesis, ayuda al individuo a conocerse y tomar conciencia de quién es en verdad. Dicho de otro modo, la memoria nos dice quiénes somos, de dónde venimos, nos recuerda que nuestra vida no es absoluta, que antes de nosotros existían otros antepasados. La memoria configura la identidad de los seres humanos. Sin ella jamás podríamos responder la pregunta, ¿quién soy?, dice Mevesh. Esta vuelta al pasado, en el ejercicio de rememoración, se traduce entonces en conocimiento y reconocimiento de sí mismo, y en ocasión para experimentar novedosamente el pasado desde el presente. Es decir, que cuando se va al pasado, se va tras las huellas que nos constituyen hoy, pero que fueran dejadas por otros, por nosotros, tiempo atrás, por lo otro y los otros. Huellas lingüísticas, geográficas, familiares, jurídicas, corporales, que configuraron socialmente a un sujeto y su grupo, que hacían parte, o aún lo son, de una tradición, como dijera Duc, o de una memoria colectiva, como dijera Albax. La segunda razón. La rememoración también aporta la convivencia humana. Con el concurso de la memoria, expresa Duc, llegamos a ser aptos para compartir todas las facetas y los valores de la cultura concreta en cuyo interior hemos nacido. Con esa posibilidad de poner en circulación los simbolismos que comparte una cultura, la memoria favorece la conexión con toda la morfología y semántica del corazón, ya que los símbolos están cargados de una comillas, calidad compartitiva y participativa. Con la memoria se aprehenden los símbolos presentes en la cultura desde donde nace el sujeto. Esto garantiza que se haga parte de la misma, que se aprenda la lengua materna, las maneras como se expresan las emociones y los sentimientos, las maneras como se participan y comparten la vida social. Tengamos presente que los niños aprenden un mundo afectivo antes que otra cosa, lo oral, la risa, el llanto, la caricia, y esta entrada garantiza su inserción dentro del grupo social, así como compartir la lengua materna ayuda a construir lazos, compartir símbolos, hallar sentidos y significaciones en el seno de esa cultura. En síntesis, rememorar el pasado con la mediación del símbolo no es sólo el acto de recordar per se, sino un aporte valioso a la construcción de identidad y convivencia humana. Una formación en el recuerdo podrá atraer a quienes comparten espacios comunes, desde un aula hasta un país, atraerlos hacia la vida, a no dejar de soñar, y en este amor por la vida propia bien podrán desear la vida del otro, no la muerte ni la indiferencia. Segundo movimiento impulsado por el símbolo de anticipación. Por su parte, frente a la anticipación del futuro como otra de las vidas de uso de la memoria, se considera que cuando la imaginación no se encuentra satisfecha, o cuando las sociedades se ven afectadas por conflictos, entonces se crean lugares y épocas deseados que pueden expresarse de diversas maneras que trascienden la realidad. Se asume esta anticipación sobre la base de que el ser humano es un ser deseante, capaz de expresarse simbólicamente en distintos tiempos y espacios, y capaz de dominar simbólicamente su contingencia, sobre la base de la posibilidad infinita de crear situaciones más aceptables y humanizantes respecto de una realidad determinada y actual, como lo afirma Doug. Detengámonos un poco. Hay un anhelo humano por el bien, porque el mal no sea definitivo, porque el futuro sea más justo. Pero este anhelo surge precisamente del pasado, del recuerdo del pasado que se convierte en impulso para seguir viviendo el presente y dar lugar a la esperanza. Esta esperanza no acabará de una vez y para siempre con el logro de lo deseado, sino que el ser humano siempre guardará una renovada esperanza de trascender su condición finita. Si la esperanza o el deseo por un futuro mejor es una característica propia del ser humano, las instituciones educativas, no solo escolares, necesitan reconocerle y aprovecharle según los fines que orientan. Ese aportar a la construcción de una sociedad mejor, contribuir en la formación de un país, podrían canalizarse en una, comillas, pedagogía del deseo, expresión de Bérez. Ahora, ¿cómo pueden aprender los miembros de una sociedad o una cultura la espera de lo que es imposible? Porque es imposible el bien total, la paz total, la justicia total. Uno de los vehículos del símbolo es la narración mítica. Su aporte en la relación símbolo-memoria radica en que enseña que lo deseado puede o no obtenerse y que ambas alternativas son posibles dentro de la vida humana. Enseña que cuando no se obtiene lo esperado hay decepción o desencanto, pero también enseña que siempre hay una esperanza necesaria para levantarse en cada nuevo día de la vida. Siempre hay una utopía. En consecuencia, la narración mítica es una mediación esencial para ayudar en esa construcción de la esperanza y del deseo. Un deseo de movilidad, de no atarse a un lugar, de viajar. Y este deseo es de nunca acabar mientras el ser humano viva y se experimente en transformación. Se necesita educar en el deseo, que como el deseo nunca se cumple del todo, hay que aprender a prepararse en ello, tanto para sobrellevar el desencanto como para continuar deseando. Hay que aprender a esperar, dice Ernst Bloch en el principio de esperanza. En suma, el movimiento de anticipación se traduce en formación en la esperanza, en el nada es definitivo ni para siempre. Hay que aprender de la anticipación infinita y renovada del futuro, de lo que se sueña cada vez que se desea continuar viviendo. Podemos preguntarnos en nuestro contexto, ¿qué símbolos vinculan el presente de la sociedad colombiana con las regiones y la cultura de origen de sus antepasados? ¿Cuáles son los símbolos de la esperanza, de la nueva paz? Con esto quiero señalar que el símbolo es un detonador de la memoria, cumple un papel dinámico tanto en la rememoración de acontecimientos del pasado como en la anticipación del futuro, siempre desde un presente. Pero también cumple un papel necesario en el acto de olvidar, pues, sin olvido, la existencia humana llegaría a ser insoportable, dice Mellich en su filosofía de la finitud. Tercer movimiento de la memoria impulsado por el símbolo, del olvido. Este movimiento, aunque su base es la rememoración, logra su despliegue mayor en la anticipación. No se puede recordar todo lo vivido tal y como se vivió. La memoria siempre dejará lugar para el olvido. El recuerdo de todo dejaría estancado al sujeto en el pasado, en un tiempo inmóvil, con acontecimientos que no se pueden cargar, en ocasiones hay que olvidar si se desea continuar viviendo. Y el olvido de todo haría al sujeto incapaz de ubicarse en el espacio-tiempo, le haría un muerto en vida. Este movimiento del olvido se refiere a las situaciones que bloquean la capacidad humana de tener vinculaciones con las personas y con las cosas, que impiden amar a los seres que nos aman y cuidan de nosotros, así como dolernos por su ausencia y su desgracia. Se refiere a todo aquello que no nos deja agradecer la vida propia y de los otros, la natural meleza misma y sus maravillas. No sin razón, Marta Luzbaum advierte que el propio desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o preocupación aplastante o por sucesos traumáticos de abuso o descuido. No puede negarse entonces que las condiciones difíciles de las nuevas generaciones de nuestro país no son en lo económico, relacionadas con ruptura de padres, desatención, rechazo, gritos y agresiones, amenazas e indiferencia, requieren con mayor razón mediaciones que les ayuden a perdonar, a olvidar, a seguir viviendo a plenitud su niñez como todo niño debería vivirla. Los niños necesitan el juego, la narración o cualquier otro mundo fabuloso que garantice su participación. Habría que aprovechar su capacidad de experimentar y participar en el mundo de la naturaleza y la cultura como si fueran uno más en el conjunto. Esa capacidad de sentirse seguros en el lugar, como si estuviesen en el jardín del edén o en su propia casa, de plantearse preguntas, pero no dudas, como explica Kiranilgan. En estas condiciones, los niños no estarían lejos del perdón. Y por supuesto, la familia, la escuela, las mismas ciudades tendrían que hacer lo suyo. Con las narraciones míticas, de nuevo, niños y jóvenes entenderán que hay sufrimiento, sí, pero que es pasajero, aunque no inevitable. Aprenderán que es necesario vivir esto como parte de la condición humana, no para quedarse en el pasado del dolor, a veces del rencor, sino para desear tiempos mejores, para perdonar y hasta olvidar. ¿Qué sentido cobran los relatos y los ritos para construir comunidad? Comunidad escolar, universitaria, local, urbana, rural. En este sentido, hemos de educar en el olvido. Hasta acá, la importancia del símbolo para el dinamismo de la memoria. Rememorar, anticipar y olvidar son procesos necesarios en el ser humano, sobre todo porque el tiempo de vida es breve, se necesita instalarse en el mundo y darle sentido con el favor de la memoria y con la mediación del símbolo. Estos tres movimientos se hallan asociados con la formación humana, pero no dependen de las instituciones educativas en exclusiva, sino de la sociedad y la cultura en general. Ahora presentaré el valor del símbolo para la creación de lazos sociales de encuentro con los otros. Relación, símbolo, comunicación. Si el símbolo dinamiza la memoria hacia la rememoración, la anticipación y el olvido, el símbolo también posibilita la comunicación, ese encuentro con los otros. Al respecto, considero el rito como aspecto central y dinámico de esta comunicación, por ser un espacio-tiempo para la experiencia vinculante con los otros. Entiendo el rito además como un escenario de lo sagrado, del espacio y tiempos sagrados, donde el ser humano necesita participar y repetir unos gestos ejemplares o modelos arquetípicos. Comprendo que el rito pone en acción la experiencia del espacio sagrado, que es de participación, y la experiencia del tiempo sagrado, que es de repetición. Primera acción posibilitadora del rito, experiencia del espacio sagrado, de participación. Como el ser humano experimenta el espacio como neutro y homogéneo, en ocasiones siente la necesidad de hallar un centro, un punto fijo, un lugar cualitativamente diferente de esa abasteada morfa que constituye su mundo profano. Ese lugar centro es, en términos del IADE, un sitio sagrado. Dos de las condiciones para que dicho lugar tenga el carácter sagrado son, debe instalarse como territorio, debe tener un umbral. La condición de instalación debe ser efectuada por sus participantes. Instalarse significa ser parte de la construcción de ese espacio, hacer propio un territorio en un gesto permanente que recuerda una nueva creación. Instalarse implica una organización del caos, la victoria sobre lo amorfo, sobre la muerte y las tinieblas, sobre el dragón y los enemigos de los dioses. Quienes participan de ello no se sienten extranjeros, sino ocupando un sitio propio cada vez que se repite la cosmogonía. En la actualidad, hay una especie de sacralización de la morada que, en otro tiempo, resultaba de alto valor para sus miembros. Una expresión como nos falta sentido de pertenencia, de algún modo tiene que ver con la falta de ser parte de un orden, con la falta de un eje cósmico orientador en el hogar, la escuela, las instituciones sociales en general. Esto explica, al menos en parte, las razones por las que niños y jóvenes dedican largas horas a los medios que les proveen imágenes y sonidos que los sacan del territorio homogenizado y los transportan a mundos distintos que, a veces y no siempre en un sentido formativo, colman sus angustias frente al abandono, la muerte, la soledad, el caos. Ahora, la condición del umbral. Lo que distingue el sitio sagrado del profano es el umbral, esa puerta que marca los límites entre lo uno y lo otro, ese punto que permite una comunicación con el mundo de los dioses, dice Eliade. El umbral señala la diferencia respecto de la homogeneidad del espacio y orienta al ser humano a su encuentro con el cosmos. Cuando las instituciones escolares, por ejemplo, no tienen espacios físicos tan evidentes y visibles que marquen la diferencia en medio de los demás, o mejor, cuando los sitios escolares se refunden unos con otros como si todos fuesen lo mismo, una masa morfa y caótica sin aberturas ni salidas que permitan la comunicación con lo sagrado, cuando todo aparece como caos en un sentido cosmogónico, suele pasar que se vive la transgresión de normas, violencia entre pares y hasta falta de interés por estudiar. De seguro, otras causas pueden relacionarse con este ejemplo, pero acá interesa notar la necesidad de un umbral, una puerta que señale la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Habrá umbrales físicos, sin duda, pero además de ellos, de fondo, la puerta que necesita abrirse es simbólica, como cuando nos introducimos en la lectura de una novela o de un filme. Ha de considerarse entonces que un lugar sagrado no existe por fuera de quien le siente o vive como sagrado, por tanto se necesita participar en su construcción. Esta participación lleva a sus actores a instalarse en él, a tomar posesión del mismo en el sentido de habitarlo, de sentir lo propio, pero este acto de creación ha de repetirse y renovarse cada tanto para que tenga una eficacia simbólica. Viene acá la segunda acción posibilitada por el rito, la experiencia del tiempo sagrado, que es de repetición. Así como el espacio sagrado no es homogéneo ni continuo para el ser humano, tampoco el tiempo lo es, dice el liado. Este tiempo no es histórico, puede reactualizarse y repetirse de modo indefinido, puede revivirse un acontecimiento esencial y romperse la linealidad de los días. Un ejemplo a esto son los hechos que significan y simbolizan el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo. En las culturas tradicionales y aún en las actuales, el año nuevo determina esa unidad temporal de repetición que muestra la extinción de un tiempo y el comienzo de otro. Se acaba un tiempo de caos e inicia un nuevo cosmos. Las instituciones escolares, por ejemplo, se ven reguladas por momentos repetitivos que indican el inicio y el cierre de un año escolar, un periodo académico, una semana de exámenes, todos ellos unidades del tiempo profano que, por el hecho de repetirse con frecuencias similares, recuerdan la repetición ritual. Pero estos tiempos son los que no tienen reverso, van hacia adelante sin que se puedan detener y son parte de la historia escolar. Dentro de esta implacable marcha temporal de los colegios, los niños y jóvenes y sus maestros requieren una ruptura o abertura en la temporalidad histórica, un rito que los traslade un momento trascendente de encuentro con los otros, a un mundo sagrado que avide su espíritu y les proteja de demonios, soledades, miedos. Esta ruptura temporal puede prodigarse a través de la música, la narración mítica, la mediación, el juego y las instituciones necesitan reconocerlo y obrar en consecuencia. Cada vez que los seres humanos participan en ritos, abren la puerta hacia lo sagrado. Tienen la posibilidad de renovarse, de crear el mundo de nuevo, de vincularse al pasado sin tiempo en las voces ancestrales del relato mítico, de proyectarse al futuro sin el peso de los errores o las faltas cometidas en el mundo profano. Un nuevo año en la familia, el colegio o cualquier comunidad a la que se pertenezca, puede significar la posibilidad de hacer arder los pecados o faltas cometidas por el grupo o el individuo del año anterior. El hombre arcaico tenía la posibilidad de empezar de nuevo, de renacer una vez purificadas y desaparecidas las faltas. En ocasiones, las faltas cometidas se mantienen vivas sin el perdón que se necesita, de ahí que los miembros de una comunidad necesiten liberarles y liberarse de esos errores y miedos del pasado en un acto de retorno al tiempo primero. Ese gesto de retorno del ser humano al tiempo primordial es un deseo consustancial a su naturaleza. Se debe a una, comillas, nostalgia de la perfección de los comienzos, a la nostalgia de una situación paradisíaca, dice Eliade. Siguiendo a este filósofo rumano, no es un retorno periódico por rechazo al mundo profano, ni por evasión al ensueño y al imaginario, sino por el deseo ontológico de tener la certeza de empezar de nuevo. En resumen, el símbolo posibilita la comunicación porque encuentra un espacio-tiempo sagrado que lo activa, el rito. Esta praxis ritual tiene sentido en la participación repetitiva de los actores sociales que comparten una comunidad de tiempo y espacio histórica, pero que esencialmente comparten ese más allá del presente, ese universo construido, simbólico y reactualizado en cada nuevo encuentro con los otros. Ya he hablado de la importancia del símbolo para la cultura, tanto por el dinamismo que provoca en la memoria como por la posibilidad de encuentro con el otro. Ahora presento unos problemas y apuestas posibles en la relación educación-sociedad y cultura. Problemas y apuestas. Primer problema, el desencuentro. Cada vez parecen extenderse más los mentados problemas de convivencia, violencia, intolerancia, al interior de las familias, las escuelas, los barrios, las regiones, los estadios, las calles. Desde una perspectiva simbólica, el campo de posibilidad de la convivencia depende del vínculo creado en comunidad. Vínculo logrado gracias al símbolo en particular y a la construcción del universo mítico en general. ¿La apuesta? Recordemos que la antropología nos dice que el objetivo primordial del símbolo es, comillas, establecer vinculaciones, relaciones, comunicación, crear comunidad, dice Du. Los símbolos son tanto la causa como el efecto de la vida social en todas sus dimensiones, ya que regulan no sólo el mundo de las lógicas que se utilizan en el interior de las agrupaciones humanas, sino que también llevan a cabo la socialización del universo de los sentimientos, dice Du. Es decir, que movilizan el logos y el mito de los sujetos y comunidades, cohesionándoles y vinculándoles. ¿Qué se necesita para crear el vínculo? Frente a momentos de tensión convivencial en el seno de una comunidad, que son inevitables, por cierto, es necesario restablecer la relación comunicativa entre el sujeto humano, los materiales simbólicos y lo ausente, pasado y o futuro, hacia el cual apunta el símbolo, dice Du. El símbolo siempre tiene sentido dentro de una cultura determinada, que tiene posibilidades expresidas, pero también sus limitaciones, que hace elecciones de sentido, simbólicas, y es en ella donde se configura el consenso simbólico y presentible para la convivencia humana. Se necesita compartir y asumir unas normas de vida dentro de la comunidad, lecturas, juegos, alimento, descansos, celebraciones. Unirse en el rito para celebrar la vida que continúa y que brota en todos los rincones del planeta. ¿Cuán sensibles seríamos con el cuidado de la naturaleza y de las propias creaciones humanas? Se necesita el rito para oír las voces de los antepasados, en la voz del narrador de historias, para implorar por la salud o la vida de algún miembro de la comunidad o estimado por ella, reconociendo lo vulnerable que somos, para agradecer la fortuna de vivir en comunidad. Cuando se crea el vínculo, sus participantes entienden que casan con el todo, que son unidad y que por tanto sus actos inciden en la felicidad y tristeza del otro, en su vida y evolución. Segundo problema, ruptura con la tradición. Es una queja y también sorpresa por parte de los adultos descubrir que muchos jóvenes poco saben de sus raíces o de la evolución de su entorno más próximo. Los símbolos de vinculación con el pasado parecen desdibujados y en consecuencia de poca importancia. ¿La apuesta? Los adultos hemos de identificar o tal vez ser más conscientes de esos artefactos culturales que se van a confiar o heredar, que se trasladarán a los hijos biológicos, a los hijos de la cultura, del campo y la ciudad, hijos de preescolares y universidades, códigos, rituales, hábitos, léxicos. ¿Qué les dejaremos? ¿De qué somos dueños hoy para que mañana ellos lo sean? ¿Cuál es la pieza partida que les entregaremos como herencia vinculante con la descendencia? El sentido de estas preguntas se encamina a considerar que la tradición no es recepción pasiva de cosas, sino un acto de asimilación y recreación de lo legado. En efecto, quien hereda deberá ser capaz de revisar y reflexionar lo transmitido para que encuentre su valor en el presente. De ahí que los mismos símbolos, en la medida que ayudan a vincular el presente con el pasado y el futuro, también consolidan lazos más humanos. Tercer problema. Fragmentación del conocimiento. Aunque se dice que debe trabajarse de modo interdisciplinar, que el conocimiento es complejo, relacional y no puede fragmentarse, las prácticas de enseñanza en particular tienden a desvincular el mundo de los sujetos, en particular sus creencias, que son vinculaciones con el símbolo. La apuesta. Hemos de advertir y no perder de vista que los descubrimientos de la física cuántica a comienzos del siglo XX, como lo señala el físico Fritzsche Capra, han marcado en nuestro tiempo una nueva visión de la realidad, una surrealidad. Desde una perspectiva simbólica, esto significa que hay una visión espiritualista de la materia y la existencia. Ya no se habla de realidad ni conceptual ni material, sino de un espíritu inmaterializado, como dice Orposo Cés. La realidad no es puramente espiritual ni solamente material. Hay un espíritu dinamizador, una simbólica mediadora que anima a estos contrarios. El universo es dinamismo de opuestos, así como no son las relaciones o los vínculos entre el sujeto y su mundo. Se pasó de una física clásica a una física moderna, de la certeza matemática a la incertidumbre, de la idea de un mundo sujeto a leyes inmutables con observadores imparciales, a la idea de un universo que se revela como proceso en constante evolución, donde el observador determina de algún modo las características del observado. Esta nueva física también marcó otra forma de considerar la investigación. Los patrones y los esquemas que los científicos observan en la naturaleza están íntimamente relacionados con los patrones y esquemas existentes en sus mentes, con sus conceptos, sus pensamientos y sus valores. Así, los resultados científicos que obtengan y las aplicaciones tecnológicas que investiguen estarán todos ellos condicionados por sus propias estructuras mentales. Aunque gran parte de sus detalladas investigaciones no dependerán explícitamente de su sistema de valores, la estructura más extensa dentro de la que se realiza la investigación nunca será independiente de tales valores. Por ello, los científicos no sólo tienen una responsabilidad intelectual sobre sus investigaciones, sino también una responsabilidad moral. Cierro comillas, dice Capra. Dicha concepción ha marcado transformaciones culturales tan significativas, entre las que refiero en breve la aparición de mecanismos tecnológicos como Internet. Con Internet se verifica desde la física que la realidad ya no es cósica o entitativa, sino surreal, virtual, aunque no necesariamente virtuosa, relacional y ya no sustancial, simbólica y ya no literal. Internet demuestra que la realidad es relación y lo real, relacional. Internet muestra la relacionalidad simbólica de nuestro mundo global, dice Ortizocés. Tan genial es esta red de redes que nos ha permitido hacer visible el modo central de operación del pensamiento, la relación, la asociación, el vínculo del vínculo. De momento, asistimos al deslumbramiento que esto nos genera muchas veces de modo mecánico. Aún estamos encandilados por los signos abstractos y funcionales. Digamos que aún hacemos parte de la superficie y que hemos de empezar a consolidar las posibilidades simbólicas en la Internet. Merece señalarse que sus bondades, más allá de caer en una red abstracta, solo técnica e instrumental, tienen que ver con la posibilidad de integrar el simbolismo y la comunicación humana porque, entre otras cosas, a entender Internet encuentra su lenguaje matricial en la lengua materna. Cuarto problema. Desconocimiento de una gramática de lo simbólico. El símbolo se refunde y confunde con el signo, la señal, la marca, el ícono. Se desconoce de qué está hecho, su topografía fantástica, como menciona Gilbert Lugá, sus coordenadas, su dinamismo. La apuesta. Identificar esas estructuras irreductibles y persistentes en toda la cultura. Esas pautas culturales del imaginario que permiten ver mejor los modos como los seres humanos dan sentido a su vida y las direcciones que toman en un momento determinado. Una topografía fantástica ayuda a clarificar un panorama de vida, la orientación imaginaria de un sujeto y un colectivo, los temores frente a la muerte, el anhelo por el nuevo día, la necesidad de ocultamiento, de la noche, la introspección, el deseo de progreso y de heroísmo. ¿Cómo podría construirse una homología, una constelación simbólica para la paz en este presente de nuestro país? La guerra, las armas, una idea de héroe, la partida, la aventura, la lucha, el fuego, el aire, son elementos propios de una vida en permanente alerta, en constante vigilia, que es imposible soportar por tanto tiempo, pues raya en esquizofrenia. Entonces, es muy posible que la homología, que todavía espera su emergencia, sea de la oposición simbólica, el embés o revés de esa razón diurna. Esto es, la tranquilidad, las manos libres, una idea de cuna, el regreso, la casa, el agua, la tierra. Son elementos de una vida incorporada, del descanso en la noche, de la tranquilidad por la vida de los allegados, la hospitalidad, el vínculo de la familia. En otras palabras, símbolos femeninos, de acogida, vida de un reconocimiento propio y del otro, símbolos que recuerden una herencia, dos piezas que se juntan y casan exactamente, una cadena vinculante de sangre y de espíritu. Pero no para quedarse en el resguardo por siempre, sino para renovar la vida y salir a la luz de nuevo. Quinto y último problema, investigaciones encerradas en una disciplina. El tema de la simbólica ha tenido mayor interés por parte de la antropología y filosofía simbólicas, pero muy poco desde la educación. Investigaciones donde se integren de modo explícito estos campos del saber son escasos. La apuesta. Se requiere considerar, entre otras opciones, una hermenéutica simbólica educativa como método de investigación de problemáticas educativas, sociales y culturales. Esta opción favorece tres acciones. La mirada interdisciplinar sobre un mismo asunto problemático. La recuperación de un relacionismo simbólico que plantea la pregunta por el sentido humano y no solo por el significado, y la adopción de la mediación en relación, en comunicación, en diálogo. Dicha hermenéutica viene a contemplar una posición co-implicada, tanto la explicación lógica de racionalidad científica, que es propia de toda hermenéutica, como la implicación mítica de racionalidad simbólica, que busca e intuye el sentido encarnado en el símbolo. Sin duda, esta opción explicará e implicará entonces la participación de los sujetos actores con el símbolo. Por su parte, una antropología simbólica armonizada con la educación ayuda a entender que la formulación de teorías no se da en el vacío, pues no se trata de abstracciones puras y simples, dice Durk. Siempre se dan relaciones y elementos no científicos. La realidad comprendida por la ciencia nunca es la realidad en sí, sino que siempre se trata de una realidad ya interpretada, cierro comichas. De modo semejante lo plantea Melch, no hay un mundo por fuera del ser humano, el mundo que habitamos es el que imaginamos, un mundo mítico, y esto es válido para físicos, poetas, aztecas. Habría que considerar el dios Hermes, el dios de la mediación y comunicación, un dios alado y transitivo, mediador entre los hombres y los dioses, patrono de la hermenéutica racional, académica, pero también de la hermética oscura, no académica, como dice Ortizocés. Recojo lo expresado, ratificando que el poder del símbolo se halla en sus posibilidades relacionadas e implicativas para la educación, la sociedad y la cultura. Nada hay tan cercano al ser humano como el símbolo. Termino diciendo que, sin duda, el orden lógico, la racionalidad lógica, me ha permitido dar una coherencia a este discurso, pero que, sin duda también, esta no ha sido posible sin la racionalidad simbólica y el orden mítico que, aunque esquivos, nos ven y nos constituyen de modo inevitable. Muchas gracias.